Música Regresamos queridos amigos luego de esa pequeña pausa comercial y continuando con nuestro programa yo les quiero comentar que nos visitan desde Sentido Humano estoy junto al psicólogo Christian Sepulveda y por supuesto le damos la bienvenida ¿Cómo estás Christian? Bienvenido Buenos días Marco, muchas gracias es una cálida invitación esta mañana para comenzar así que entendiendo un poco el clima porque está como bien extraño está extraño pero acá estamos para poder acompañar también a las personas que nos estén escuchando y viendo en esta hora informar y educar también, ¿cierto? por eso estamos hoy ya tenemos un temazo, un temazo que todos de una u otra manera somos parte de él, ¿cierto? partícipes también como sociedad lo que significa el estrés, ¿cierto Christian? el estrés de fin de año generalmente la gente asocia el estrés con algo negativo Marco y es importante entender que hay distintos tipos de estrés hay un estrés que es negativo y un estrés que es positivo pero ahora a final de año parece que prima el estrés negativo mira, hay un estrés positivo y un ignorante es aquella instancia que nos impulsa a hacer cosas pero que no afecta a nuestro organismo ni nuestro sistema nervioso ni tampoco nuestro ajetreo mental por decirlo de alguna forma Christian, lo conversábamos fuera de cámara de que claro, obviamente estamos finalizando el año, ¿cierto? todo lo que eso implica, los chicos que salen de los colegios, que las graduaciones, que los paseos de curso que la fiesta de navidad, que el año nuevo, que los regalos, o sea, bombardeados de consumismo por todos lados y eso hace por supuesto que nosotros nos comportemos de una manera que va asociado al estrés negativo tal cual como lo describe, lo conversábamos fuera de cámara y es importante que las personas entiendan el que final de año para muchos significa un cierre de año hay algunos que anhelan que el final de año se desaparezca rápido que venga un nuevo año con nuevas oportunidades, como dicen por ahí, con 365 oportunidades nuevas pero no podemos obviar que tenemos que vivir el día a día el hecho de afanarse tanto, ahora a final de año finalmente termina desgastando a cualquier persona y también termina desgastando a las propias familias porque... del entorno todo se ve alterado, es algo... en alguna medida utilizamos el concepto de bio-psicosocial afecta todo nuestro sistema biológico, nuestro sistema psicológico, nuestro sistema social y finalmente una persona que esté estresada en la casa, Marcos, creo que me entiende al final termina desgastando a todos los que están alrededor y final de año es sobre todo un periodo muy intenso como bien lo decías hace poco te comentaba, había una noticia de una tienda acá en Chile que me parece si estaban en oferta o estaban regalando unos famosos duendes mágicos pero la gente se alborotaba, votaba a medio mundo, pasaba por encima del otro por solamente alcanzar uno de estos obsequios que estaban ahí me recordaba mucho la película, hay una película, no me acuerdo el protagonista como se llamaba pero que era un papá que luchaba por todo para llevarle ese muñeco o ese juguete a su hijo para navidad y que recorría prácticamente todo para poder llevarlo entonces al final uno dice en qué se traducen actividades como la llegada de navidad por ejemplo hoy día los chicos ya comienzan a rendir la PCU y uno entiende que hay millones de consejos que uno le pueda entregar pero para esos adolescentes o jóvenes la PCU significa un hito en sus vidas para la mayoría por lo menos y también es un factor de estrés el cerrar el año para los profesores también significa estrés el hacer los balances en cada empresa también significa estrés entonces ¿en las calificaciones también? ¿en el personal también en las empresas y todo eso? el periodo de calificaciones también porque uno se siente evaluado a la persona y a veces analiza si se ajusta o no es cómo le están calificando el desempeño durante el año en este momento estamos en un espacio muy tranquilo acá pero también llegado al minuto imagino que igual le da todo el ajetreo que ustedes tienen acá como señal televisiva entonces el punto no es evitar el estrés el punto es cómo lo enfrentamos exactamente y en base a eso Cristian ¿cuáles crees tú que pueden ser unas recomendaciones sanas digamos para afrontar el estrés negativo? el primero es lo primero porque no existen así como el manual de los dos pasos para pero una de las cosas importantes es que no tomar decisiones apresuradas muchas veces el tomar decisiones apresuradas hace que la gente se sienta agobiada y angustiada y no pensamos con tranquilidad cuál es el camino correcto por tanto el tomar decisiones apresuradas nos invita a tomar también errores apresurados y en eso es clave el hecho de no tomar decisiones en base a las emociones porque las emociones hoy día son mañana no son si nos dejamos impulsar siempre por las emociones podemos cometer errores garrafales digamos y hoy día hago algo y mañana me arrepiento de hacerlo por tanto es importante que no apresurarnos pero tampoco tomar decisiones que sean en base a las emociones o las circunstancias los cuales nos encontremos atravesando muchas personas también y lo dirijo ahora se estresan porque anhelan tener el control de todas las cosas no sé si tú conoces personas que yo parece que soy un poquito así claro cuando queremos tener el control de todas las cosas y no queremos que nada se nos escape popularmente nosotros lo conocemos como el síndrome del pulpo o sea ojalá la persona que pueda tener varios varios brazos pero hay que entender marcos que que es difícil que una persona pueda tener el control de todas las cosas porque algo siempre se va a escapar las personas también que son demasiado estructurada o rígida también presentan altos niveles de estrés porque todo tiene que ser de una forma metódica como yo lo tengo planificado por tanto si algo no está dentro de lo que yo planifique me desestructuro también me siento identificado calzando en los perfiles pero también ocurre en que en algún minuto existen cosas cotidianas por ejemplo como las doñas de casa que se enmeran en tener un aseo casi para levantar un altar en la casa y el orden pero ya cuando llegan los hijos o los niños pequeños si esa madre o ese padre no se adapta a que el hijo va a sacar cosas que el hijo va a desordenar hay un poco también eleva los niveles de estrés por decirlo de alguna forma te das cuenta que el estreno se trata de algo popular de que estoy estresado sino que se trata de el sistema de nosotros como se activa ante factores que propician ese ese tema de estrés y son recomendaciones que obviamente todos debiésemos tomar de una u otra manera porque no sacamos nada con yo hacer el ejercicio si mi entorno no lo está haciendo entonces al final quedamos en la misma en la misma rueda digamos y claro ahora como es fin de año lo conversamos otra vez con unos colegas tuyos cristian de que efectivamente por ejemplo un caso es tan simple como es una cena de navidad lo que implica que anda todo el mundo estresado comprando las cosas que todo resulte bien decorando y nos ponemos una carga extra digamos que no debiese ser así se debiese tomar como algo cotidiano algo tranquilo algo relajado pero todos buscan como la perfección en este tipo de cosas y es ahí donde radica el problema al final nadie lo termina pasando bien al final también creo que todo en discusión ha dicho algo que es súper importante y lo transmito siempre a las personas si nos abocamos al ejemplo que tú das a la cena de navidad también podemos hablar de lo que significan las palabras regalos para navidad y es increíble como el comercio también propicia que ese estrés también se genere porque el comercio pasa por etapas de venta se hace un análisis digamos de eso ya se vuelca todo el comercio con las festividades de fiestas patrias pero algo sucede que ni siquiera damos respiro y ya terminan las fiestas patrias comienza primera segunda tercera semana de octubre y ya se comienza a insinuar lo que significa el periodo propio de navidad con antesala de algunas como que claro te bombardean con el tema y uno como que ya empieza desde amplia exactamente como que antes llegaba a diciembre y recién ahí primera semana estaba el tema de navidad ahora claramente no primer sitio de noviembre ya en el concepto de navidad hoy día se hace presente basta con ir marco al centro ahora darte cuenta de que ya está todo inundado y ocurre antes de hablar de la cena ocurre que en una familia dice ya este año nos vamos a decidir no regalar nada sino que solamente compartir como familia con nuestros seres queridos que escuchaba bastante eso hay mucha gente que lo está adoptando si es una opción ahora te coloco otros juegan al amigo invisible entonces un regalo no tienes que andar con esa fiebre con su vida que igual es estresante comprarle a cada persona el compromiso que uno tiene ir a comprar los regalos y ver si le gusta no le gusta entonces un desgaste también y marco ha dicho una palabra clave hacemos el compromiso de no regalarnos el punto es que va a bastar con que solamente una persona llegue con un regalo o tú sepas que ya compraron un regalo y que va a pasar compromete o exactamente el año pasado me ocurría que en mi caso brindo regalo en mi vida personal pero muchísimo a regalar no es que ande el último día pero hice el ejercicio de recorrer la ciudad digamos los días previos y era un alboroto entonces como lo conversamos fuera de cámara una instancia como navidad que independiente del credo religioso porque la fecha se celebra igual igual la gente se prepara para la cena y todo se termina traduciendo en un estrés que uno ve los rostros en el centro de las familias que de los papás o de los jóvenes que andan comprando ese regalo ideal ese regalo que sorprenda pero se traduce finalmente en factores estresantes que finalmente terminan agotando y terminan incluso perjudicando lo que es la cena navidad porque la cena navidad en la mayoría de los hogares se anticipa la entrega de regalos y uno nota en los niños la ansiedad que se produce cuando ven el árbol ahí y cuando ven los regalos por tanto la cena termina siendo pelea pues si tú al final termina discutiendo que no tome el regalo que no lo haga que falta todo ahí para un niño no le puede decir el niño está con su ansiedad que le traje el viejito para cuero y van a estar alborotando si eso va a ser así y es así y ahí el control tiene que tener las personas adultos en la casa si un adulto no es capaz de mantener el control dentro de la casa se va a ser muy complejo a que la dinámica de la casa esté en tranquilidad las instancias comunalidad como bien lo planteamos son instancias para estar en paz para estar en tranquilidad para compartir para para desearse el mejor de lo éxito y lo que va a significar el estar a puertas de un nuevo comienzo pero finalmente termina siendo una cena que está contaminada por decirlo así por la premura de los regalos por la comida perfecta porque todo esté en su lugar y finalmente en vez de estar animados tranquilos en esa noche termina siendo en algunos casos un total agobio y ojalá que pase rápido esto y nadie termina disfrutando disfrutando nada marco y eso es el tema del estrés instancias que pueden ser tan provechosas en cualquiera de los escenarios me imaginaba también lo que significa la licenciatura de los cuartos medios generalmente cuando alguien ingresa de cuarto medio el deseo natural es que hay algún regalo en algunas situaciones pero todo lo que puede ser agradable finalmente termina siendo todo lo contrario porque lo mejor nos entrega el regalo que se esperaba y aquí donde viene uno de los mayores sugerencias y consejos que uno puede entregar que vivamos de acuerdo a la capacidad que cada uno de nosotros tiene hablo de nivel económico no tratemos de por por dar lo mejor a nuestros hijos de nosotros mismos colocaron la sopa del cuello su decisión importante pero lamentablemente todo se perdón todo se concentra fin de año que ya termina navidad y empieza ya el tiro el año nuevo vamos preparando la fiesta el año nuevo termina el año nuevo la primera semana de enero está bombardeado el comercio de los uniformes o sea psicológicamente a los chicos ya les genera ya un un estrés digamos de verse bombardeado y que va a comenzar nuevamente el año escolar y así sucesivamente entonces súper importante bueno los balances de fin de año como tú bien decidas las empresas los paseos de fin de año el tema las graduaciones los resultados y la rendición de la psu también o sea todo eso involucra obviamente a toda la familia y a toda la sociedad entonces súper importante estos consejos que tú nos estás dando cristian para poder canalizarlos de manera positiva hacer una pausa respirar ver el verdadero sentido de las cosas y luego obviamente disfrutar si en el fondo se trata de pasar ratos agradables de reencontrarse con su familia con tu familia y proyectarse obviamente siempre es necesario hacer un balance y si es fin de año la época en la cual o la instancia en la cual se puede hacer perfecto pero no dejarnos llevar por esta fiebre de consumismo de estrés digamos de materialismo que eso no va a conducir a nada positivo se hace extraño cuando te escuchaba marco porque el tú mantenerse tranquilo en este tiempo parece que para la gente es como un bicho raro por decirlo de alguna forma así como cómo puede estar tranquilo si estamos todos con el ajetreo y donde uno conoce la palabra del autocontrol de esta capacidad que nosotros tenemos de poder manejarnos a nosotros mismos de que nuestras emociones no se desborden y que nuestros pensamientos también se dirijan en una línea adecuada a nivel empresarial ocurre que cada final de año también hay balances y está el temor natural de lo que significa mirar a renovar en algunos casos no mirar a renovar ir a continuar no ir a continuar que ir a suceder y nada irán a haber cambios claro por tanto imagina un padre de familia que está con este temor anticipatorio en una empresa además que está con el estrés del tema el regalo para el hijo además lo que significa lo que comilla la planificación de las vacaciones se vuelve agobiante realmente agobiante y aún más el estrés invita a la gente a tener y por tratar de sanar luego esto de decidir luego a tratar de imponer por sobre el otro y ni siquiera estar dispuesto a dialogar porque tu estrés para poder solventarlo de buena forma y poder ya reducir los niveles que lo que se sucede o desistes o trata de imponer por sobre el resto tu opinión y eso va simplemente incrementando el estrés en nosotros el estrés es algo personal pero también la sociedad hoy día está estresada había un escritor que decía que era muy peligroso adaptarse a una sociedad enferma y si te das cuenta de tu local de decir cuando vivimos la etapa todos los años la etapa son las mismas y el comercio parece que sabe muy bien un tema de marketing vendernos ese sentido porque ocurre el año nuevo viene la etapa escolar después viene el día de la mamá el día del papá el día del niño el 18 estamos constantemente durante el curso del año con una y otra efectividad entonces en el tema de estrés se hace muy relevante marco el que si no somos capaces de controlarnos a nosotros mismos nuestra ansiedad si no somos capaces nosotros mismos de tolerar la frustración también si no somos capaces nosotros mismos de darle un significado distinto a los pensamientos que estamos teniendo y de poder conocernos principalmente nosotros mismos porque a veces nos colocamos una venda y no queremos ver lo que todo el mundo está viendo pero nosotros como tenemos la venda puesta entonces es sincerarnos también exacto y obviamente darse el tiempo como tú bien deseas que también de respirar de tomar las cosas de manera más calma más pausada y así vamos a tener por supuesto un fin de año mucho más tranquilo y sin perder el horizonte que en el fondo es un momento para reunir a la familia para conversar para estar acompañados así que bueno yo te quiero agradecer obviamente tu presencia esta mañana muchas gracias por habernos venido a visitar y saludar también a samuel y escales que están ahí disfrutando unas merecidas vacaciones en san andrés están ahí lo hemos visto por las redes sociales que lo están pasando espectacular pero bien merecidas vacaciones para ellos también y bueno saludos a todo el equipo por supuesto de sentido humano que siempre están junto a nosotros ahí vamos a estar entregando los saludos y bueno si los jefes andan allá en la isla de san andrés colombia sólo una última sugerencia disfrute el tiempo en familia disfrute el tiempo por los amigos y a veces es bueno dejar también el teléfono de lado porque el teléfono pasa a ser también un factor bastante estresante en la vida de la gente que no les hago bien sino que seamos capaces de mirarnos cara a cara y podamos disfrutar de un buen café muy buenas recomendaciones cristian muchas gracias por la invitación marco y muchas gracias a ti por habernos venido a acompañar nosotros vamos a ir a continuación una pausa comercial estás en coffee break ya volvemos